Había un c***o, güey, que estaba leyendo el pinche, este, el viernes no cuesta, no sé si allá en su tierra haya viernes no cuesta, pero es una, pues como un aviso de ocasión, digámoslo así. ¿Uno noticias? Exactamente, no, uno noticias es otro pedo, avisos de ocasión, de venta de cosas y ese pedo. Entonces el güey estaba viendo ahí, no, pues que vendo comedor, y vendo, este, cafetera, y vendo no sé qué, y este, traspaso muebles de no sé qué, porque cambio de casa, y así das cuenta, ¿no? Vendo pollo marinado. Vendo pollo marinado, y en uno de esos le decía, vendo perro labrador hablador, y dijo, na, na, perro labrador hablador, na, ve, no es cierto, y seguía, y lo dijo, y si, si, cierto, güey, y si, si, habla, y le regresó y le marcó, bueno, oiga, hablo por lo del anuncio que puso perro labrador hablador, ¿a poco si habla? No, mándame ubicación para ir a verlo, ¿sí lo vende? Ok, ahí voy para allá, oye, llegó el pelado, güey, un pinche barrio, medio pinchón, güey, y le abrieron la puerta, dijo, ¿viene por lo del perro? Dijo, sí, yo vengo por lo del perro, pásele, ahí está en el patio para que platique con él, no, no mames, dijo, no, no mames, ¿cómo que platique? Sí, pásele, pásele, ahí está, dijo, y no muerde el perro, no, me como va a morder, hombre, entonces si habla, si te va a morder, te dice, tú vas a morder, porque habla, va. Dijo, bueno, pues, bueno, no, está bien, y sale el vato solillo allá, y llegó el perrillo, no mames, sin chistes, y nomás el vato lo agarró con la madre, normal, y de repente, pues, el vato se sienta y, pues, no le quedó de otra, pues, se hablaba, ¿no? Dijo, bueno, le, buenas tardes, y el pinche perro, buenas tardes, a la madre, hijo, no mames, güey, hablas, me dijo, sí, de hecho, sí, dice el anuncio, ¿no? Ay, güey, ¿y desde cuándo empezaste a hablar o qué? Hombre, desde que era yo cachorro, güey, desde que era yo cachorrito, yo nací aquí en Escobedo, en una familia muy humilde y todo el pedo, pero tenía yo un, la dueña de la casa, la hija de la dueña, se llamaba Claudia, y entonces todos le decían, clau, 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 entonces yo empecé a ladrar primero, guau, 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 y luego de repente me salió, clau, clau, y dije, ah, chinga, y todos, no mames, dijo clau, y el güey viéndolo así hablar, no mames, güey, y luego, no, pues, de ahí ya me solté, y empecé, no le hizo así, le dije clau, le hizo así, no, así, sí, así, así, ándale, así, pero ahorita me dio comenzar a mí, ah, perdón, se la vio un huevo, ¿no? No, ese no puedo, oye, ¿cómo no puedo por este pedo que tengo aquí? Oye, pues, total, este, le dice, y luego, güey, no, me fueron épocas bien bonitas, güey, era cuando yo hablaba, no, pues, empecé a decir, primero clau, y luego mamá, papá, leche, coca, no, me solté, güey, me solté, y no, eran épocas bien bonitas, porque en navidad me ponían un gorrito de, de santa, y me sentaban allá adentro, al lado de la chimenea, y cantaba yo, güey, ah, pues, ¿qué era? fue el reno, ¿y qué? Tenía la nariz, y no, pues, eran bien bonitos, güey, me grababan, me subían a YouTube, bien bonito todo el pedo, y el güey así, no, mames, dijo, sí, y luego, este, pues, un día se vino un aguacero chingado con madre, y a mí me da mucho miedo los truenos, y tronó con madre, y me brinqué la barda, y me perdí, no, mames, y luego, no, pues, anduve deambulando, y la chingada me rescató un veterinario, y me puso, me tuvo ahí en la veterinaria un tiempo, y yo le ayudaba a este güey a recetar, porque yo hablaba, güey, entonces yo hablaba con los perros, y en idioma de perro, y luego iba y le decía, no, hombre, a este güey le duele el páncreas, no, pues, que este, dale por el, este, es moquillo, no, pues, que así, dale por el, no, pinche perro de bravazo, dale por aquí, dale por acá, o sea, lo guiaba, lo guiaba, lo guiaba, y, 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 no, fueron épocas bien padres, güey, porque, pues, empecé yo a recetar, así como, como veterinario, y este güey se empezó a levantar con madre el veterinario, porque, pues, a todo le atinaba, porque yo era el que recetaba todo el pedo, no, mames, güey, y, y luego, ¿qué pasó? No, pues, este, un día le fallé a una pinche receta, este, yo dije que era moquillo, y era el riñón, y valió madre, y este güey se encabronó, el veterinario, me dio una patada en las nalgas y me corrió, güey, no seas mamón, güey, pero, pues, va a hablar, pues, sí, pero se encabronó, y anduve de embulando, y anduve ahí en la macro, este, había unos payasitos allá, los pelillos creo que se llamaban, y anduve acá, había otra cosa, y a mí, a mí me pusieron a vender pomadas, güey, con árnica, con peyote, y ese pedo, marihuanol, entonces, a esas madres, hombre, güey, a mí me compraban de amadre, porque yo era perro, el perro que hablaba, y, eh, llevas el marihuanol y la chingada, entonces toda la raza me compraban, hombre, fueron épocas bien bonitas, güey, yo me ganaba un barote con madre, y luego, güey, ¿qué pedo? No, pues, empezó la inseguridad, y que llegaron los policías, y empezaron a levantar raza, y que no, que ustedes son ambulantes, y la chingada, entonces yo, me, me asusté, güey, y me fui corriendo, me fui, y me pescó un policía, güey, me chingó un policía, y me metió a la academia, güey, no mames, fuiste policía también, uh, sí, güey, a mí me mandaban a los casos más, más cabrónes, güey, me metían de perro infiltrado, en la, en las casas, entonces yo entraba así como que, ah, no, aquí, no hablo, no hablo, no hay pedo, pero yo oía todo el pedo, iba y le decía a la policía, no, pues, que este güey está robando acá, está robando allá, y que la chingada, y los pescaban, hombre, con madre, fueron épocas bien chingonas, traía yo placa, güey, no mames, fuiste policía, sí, güey, bien chico, pero empezó la inseguridad también, con el pedo, los policías los empezaron a levantar, y a mí me dio miedo, y yo salí corriendo, güey, dije, no, yo no quiero pedos, y me fui para el otro lado, no mames, ¿cómo que te fuiste para el otro lado, güey, a qué? No, pues, huyendo del pinche país donde estoy, y este, me crucé el río Bravo, nadando, de perrito, porque, sí, claro, de mariposa, entonces, así, entonces, como ese perrito, pues, crucé el perrito al otro lado, y anduve ahí en Estados Unidos, y llegué a la NASA, ahí en Galveston, está la NASA, y luego, luego llegué yo a la NASA, no, luego, luego me dieron misiones, güey, no mames, a la NASA, pendejo, estuve, sí, güey, no me pendejes tampoco, estamos apenas conociéndonos, no me pendejes, este, sí, güey, fui a la NASA, y me mandaban a misiones en el espacio, bien cabranas, güey, y a mí me mandaban porque cuando la misión era difícil, que no querían mandar humanos, mandaban animales, güey, que un chango, que un perro, que un, este, gorila, entonces, nos mandaban, y a mí siempre me mandaban porque yo era el del radio, güey, como yo hablaba, no, pues, vamos a tal altitud, que manden croquetas, que este pededo, que el otro, entonces, dame, güey, me fue con madre ahí en la NASA, no seas, espérate, güey, espérate, espérate, no seas mamón, y se metió el vato de acá con el vato, hijo, oye, güey, tú, tú pinche perro, habla, sí, güey, pero no mames, es una m***a, güey, o sea, lo estás vendiendo, sí, ¿y por qué lo estás vendiendo? Dijo, no, es que es bien mentiroso, el hijo de espérate, güey, ya me, ya me tiene hasta la madre, güey, habla y es hablador, y digo, ustedes ya se lo habían creído, ah, que había ido a la NASA, no, era puro pedo, no, no, ese vato era puro pedo. ¡Gracias!